Cholos volvió a enamorar a su afición en las acciones de la jornada 15 de la Liga MX, cuando recibió al Club Tiburones Rojos de Veracruz, donde quedaron 2-0, lo que les da esperanza de estar en la fiesta grande, haciendo valer su juego de local en el Estadio Caliente del Torneo Apertura 2019. El próximo juego de Cholos será en contra de Chivas el 30 de Octubre en el Estadio Akron. Para el Imparcial Tijuana, con imágenes de Pablo Hurtado e información de Johanna Mejía.